¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, escuchemos inmediatamente quién es la persona invitada. En Altavoz AM, subimos el volumen para conocer a nuestra persona invitada. Aquí está con nosotros ya Sofía Arroyo Sánchez. Es una chica de 19 años, vecina de San Francisco de Dos Ríos. Sofía, bienvenida a Altavoz AM. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Sofía, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que hoy la gente te conozca más, te conozca tu talento y también que disfrutemos de una bonita conversación. Claro, muchísimas gracias por invitarme más bien. Sofía, bueno, a vos te gusta cantar, ¿verdad? Ese es el don que tenés y lo haces muy bien. Y sabemos que vamos a venir hoy a hablar un poco de eso. Pero yo quiero que nos contes un poquito más de vos, que nos digas qué te gusta hacer, que nos contes qué estudias, dónde estudias. Danos a conocer un poco más sobre vos. Muy bien, aquí a mí me ha gustado cantar toda la vida. Toda la vida lo hago por gusto. No siento que lo haga muy bien, pero a mí me gusta muchísimo cantar. Desde que tengo memoria, he estado en coros, he estado estudiando canto. De hecho, tengo un técnico básico, no sé, tengo un técnico, por el colegio en el que salí. Estuve en el Conservatorio de Castella y ahí fue donde me gradué de canto, ¿verdad? Pues eso, en ese momento estoy viendo qué estudiar más bien. Me gusta mucho la enseñanza de idiomas y estoy sacando las generales en la UNED mientras pasa todo esto, ¿verdad? Y hago el examen de admisión a fin de año. Qué bueno, Sofía. Qué interesante, pues, tu trayectoria. Ya tenés una preparación para específicamente esto del canto y eso creo que te, me imagino, que te ha impulsado mucho el haber estado en el Conservatorio Castella. Pues sí, claro. Desde pequeño ahí nos inculcan toda la música, movimiento creativo, artes plásticas, de todo. Entonces, ya para cuando uno tiene que salir, le dicen que se tiene que graduar por alguna especialidad, como decir biología, química, ciencias, pero en el Castella es sobre artes, ¿verdad? Entonces yo decidí irme por canto y, pues, sí. Qué bueno. Y vos, esta afinidad por la música, ¿te surgió después de estar en el conservatorio o ya desde pequeñita vos pasabas cantando? Uy, desde que tengo memoria también. La verdad, mi hermana me ha impulsado mucho a eso porque en todos los viajes, digamos, de mi familia es de Punta Arena. Entonces, cada vez que íbamos en viaje en carro de aquí a Punta Arena siempre pasábamos cantando todo el camino. Entonces yo siento que eso me hizo un poco desenvolverme en eso, como sentirme, sentir que me gustaba mucho eso. Pero sí, desde chiquitita, desde que tengo memoria, canto, me gusta muchísimo. Qué bueno, qué buena esa experiencia. Siempre la familia nos ayuda. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Natalia Arroyo. Natalia. Entonces, un saludo para Natalia. Y yo sé que Natalia, al igual que ahora nosotros, decíamos que a vos te vaya súper bien esto de la música. Sofía, yo quiero que también nos contes un poquito de qué haces diferente. O sea, ¿qué te gusta? Además de la música, ¿qué te gusta? Bueno, ahorita nos decís que te gustaría desenvolverte como educadora en idiomas. ¿Por qué te gusta también esta área? Pues en realidad lo descubrí hace poco porque estaba muy indecisa por qué carrera tomar, ¿verdad? Y en realidad siempre me ha interesado como, digamos, en canto siempre tuve que cantar en más de cinco idiomas porque era requisito para salir del cole, ¿verdad? Para la graduación. Pero solo cantar, ¿verdad? No he aprendido ninguno de esos pocos idiomas que tuve que cantar. Pero me gustaba muchísimo como ver las pronunciaciones, la fonética del idioma, etcétera. Me gustaba muchísimo cantar en alemán, en latín, en italiano, lo que sea. Pero hasta ahorita que este año completo entré a clases de chino porque de hecho estoy en un coro en este momento. que íbamos a hacer una gira a China antes de que viniera el COVID, ¿verdad? Pero no se ha podido hacer por lo mismo. Nos pedían como requisito llevar por lo menos una clase de chino, o sea, un trimestre de chino, ¿verdad? De mandarín. Pero resulta que me gustó. Entonces me quedé todo el año. De hecho, ayer tuve una clase de chino en la noche. Qué bueno. Y bueno, es un idioma súper difícil. Ahora que mencionas esto del mandarín, quiero contarle a la gente que nosotros conocimos a Sofía porque está participando en un concurso de canto y la canción con la que está participando es en mandarín. Así de increíble como suena. Ya yo le decía a ella que de por sí cantar, para quienes no tenemos el don, es súper difícil, ¿verdad? Y ahora hacerlo en mandarín, bueno, yo no me imagino, ¿verdad? Toda la preparación que has tenido. Contanos de ese concurso, cómo surgió la oportunidad, y cómo te has sentido ahorita en el proceso. Y contanos exactamente en qué va el proceso de ese concurso. Ok, este, el trimestre pasado que yo estuve en clases de mandarín, mi profesora mandó al grupo, primer concurso del Instituto Confucio Latinoamericano. Entonces, al parecer es el primero que hacen. Y yo tenía mucho miedo de meterme, la verdad, porque me cuesta mucho exponerme a esta clase de cosas, exponer mi voz, etc. Este, y la profe me dijo que ella me iba a apoyar, que ella, ella si quería me revisaba toda la pronunciación y todo, porque ella es nativa, ¿verdad? Ella es de allá, de China. Este, y me tuve que preparar como desde un mes antes para, para tener toda la pronunciación correcta, porque sí, en realidad, no digo que el chino es súper difícil, pero sí tiene unas pronunciaciones que en español no tenemos. Este, creo, hasta el momento que soy la única de Costa Rica que está participando, pero esto es a nivel latinoamericano, ¿verdad? Creo que también están participando personas hablantes de portugués, como Brasil. sí, descubrí el concurso por eso, pero, como le digo, creo que es el primer concurso que hacen, es por poder seguir participando los años que vienen. ¡Guau! ¡Qué bueno el latinoamericano! Eso sí, no lo sabía. ¡Qué importante! Y no, y qué bueno que vos estás, al final y al cabo nos estás representando a estar representando a Costa Rica, ¿verdad? en este concurso. Y, y obviamente que te deseamos todos los éxitos y que todo, este, salga de la mejor manera. Y, obviamente, esperamos que ganes, ¿verdad? Eso es, ese es el deseo más grande. Muchísimas gracias. Sí. Y, este, pero contanos, ¿ahorita en qué etapa estás en este concurso? En este momento, a ver, hay, digamos, cuatro premios, ¿verdad? Los primeros tres premios son juzgados por un jurado de hablantes nativos porque a uno lo que le, a uno lo que le evalúan es la pronunciación, que si uno canta bien. El concurso no es solamente de canto, pero yo estoy en la categoría de canto, ¿verdad? Entonces, también hay categorías de martes marciales, de gastronomía, de varias cosas, ¿verdad? Entonces, los primeros tres premios, los jurados dicen, ay, mira, tiene muy buena pronunciación, hizo muy bien el plato, o tiene muy buenos los movimientos de artes marciales, o canta muy bien, ¿verdad? Entonces, en este momento, mi video se subió hace como un poquito más de una semana o una semana, y el cuarto premio, es así, el cuarto premio es de la popularidad, por así decirlo. Este, es donde nosotros tenemos que subir los videos, ¿verdad? Y mientras más likes tenga el video, el video que tenga más likes, es el que va a ganar ese cuarto premio. Entonces, por eso lo ando publicando por todo lado y pidiendo likes al video. Entonces, ¿qué te parece? Aprovechemos para de una vez invitar a la gente a que le dé like, y ¿cómo puede conseguir ese video? ¿Dónde lo debe buscar? En el canal de ellos, que se llama Crical con C, así como se escucha Crical, ahí hay un montón de videos, y está el mío con mi nombre, Sofía Rollo Sánchez, y C de Instituto Confucio, Costa Rica. Ok, de todas maneras, nosotros les vamos a dejar en la descripción de nuestras redes sociales, el nombre del video y el enlace, para que ustedes también tengan mayor facilidad de encontrarlo, y votar también por el video de Sofía. ¿Te parece que lo hagamos así? Claro, claro. Yo creo que hay que hacer bastante bulla, ¿verdad, Iba? Y que la gente lo comparta para que, para que vos te des a conocer, y también ya y puedas ganar. Imagínate qué bonita sería la oportunidad de que puedas ganar, porque a la gente le gustó tu video y tu talento. Sí, claro, también, también la experiencia, ¿verdad? De estar en este concurso. ¿Cómo te has sentido vos? Eso también quería preguntarte. ¿Cómo te has sentido vos en este proceso? Porque me decís que no te sentís a veces tan cómoda, que estás apenas empezando con esto de exponerte, exponer tu talento, abrirte más como a las posibilidades de exponerte al público. Entonces, ¿cómo te sentís ahorita? Uy, sí, en realidad se ha sido un proceso para mí un poco duro, porque me voy a ir un poquito para atrás, pero yo de pequeña no tenía, claramente esas inseguridades de si estoy cantando bien o no, simplemente lo hacía porque me gustaba. En este momento, gracias a el apoyo de muchas amistades, bueno, en realidad varias, unas tres, cuatro, cinco amistades en el cole, me apoyaron muchísimo a exponerme, porque en el cole yo era la que tenía que cantar los himnos, en un décimo año, y todos tenemos presentaciones, entonces yo tenía presentaciones de canto con mis compañeras, entonces tenía que ponerme en un escenario siempre, y siempre me daba pánico escénico, nunca se me quitó, de hecho, hasta la fecha. Pero ahorita me siento como anuente a recibir oportunidades y aceptarlas, porque no puedo estar encuevada siempre, ¿verdad? No puedo resignarme a eso. Entonces, en este momento, sigo teniendo un poco de miedo a exponerme, sigo echándome un toque para atrás, pero más abierta. Qué bueno, Sofía, yo creo que este espacio también nos da para reflexionar sobre eso, porque fíjate que no sos la primera persona que me dice eso, ¿verdad? Que le cuesta, que a pesar de que siente un miedo y un temor, pues lucha contra eso para poder lograr lo que quiere, ¿verdad? Son esas barreras internas que nos ponemos nosotros y decimos, ay, qué miedo, ¿verdad? Uy, si me sale mal, uy, si la gente no le gusta. Entonces, es difícil combatir con uno mismo o una misma, y es entendible, ¿verdad? Pero sí quiero rescatar el hecho de que hay muchas personas con muchísimos sueños que batallan todos los días con este tipo de emociones, o batallamos porque me voy a incluir ahí. Y qué bonito saber que a pesar de sentir esos miedos, de tener esas barreras, esos obstáculos, nosotros decidimos sobrepasarlos, atravesar ese miedo. De hecho, a veces el miedo nos da impulso, ¿verdad? Como decir, yo siento esto y, bueno, esto me está impulsando a ya no querer sentirlo más, ¿verdad? Entonces, voy a intentarlo. Tengo que afrontarlo. Exactamente. Entonces, quiero que también la gente que nos está escuchando, entienda que las personas se construyen sus metas y sus sueños y los logran a base de un proceso, a veces, en algunos casos, súper largo, ¿verdad? empiezan de a poquitos, empiezan con dificultades a nivel emocional o físicos, externos, digamos, pero no es sencillo, nunca va a ser sencillo. Lo importante es que nosotros tengamos la convicción y las ganas, sobre todo, de poder lograr nuestro sueño. Eso es lo más importante, ¿cierto, Sofía? Sí, claro. De hecho, ahí yo en el video me veo toda tranquila, cantando, pero es porque, de hecho, mi novio fue el que me ayudó a grabar porque él hizo la música de mi video y él estaba ahí conmigo como calmándome porque a mí se me olvidaba la letra y se me olvidaba la letra en las partes más importantes, no sé, o de hecho, en partes chiquititas y yo sé que me van a valorar la pronunciación entonces lo tengo que tener todo perfecto y entonces me asustaba mucho, pero sí, de ahí donde me ven toda tranquila hicimos como 39 mil tomas porque estaba muy nerviosa. Sofía, y una preguntita, ¿cómo lo ve tu familia? ¿Qué te han dicho de este concurso en general de tu talento con la voz? Porque al final y al cabo, como vos me decís, ya en la escuela como que te identificaban que tenías el talento, entonces te buscaban para los actos cívicos y actividades, digamos, cívicas de la escuela, pero, ¿qué te dice tu familia? A nivel, digamos, del núcleo familiar y más allá. El núcleo somos mi papá, mi mamá y mi hermana. Mi hermana, no sé, en realidad, a ciencia cierta si le gusta mucho como canto, pero yo sé que me apoya en esto. Ella sabe que me gusta mucho. Mi mamá sí, siempre me ha apoyado, si me quiero meter en un coro, me mete, me ha metido en el coro de la Sinfónica Nacional, en el infantil y en el juvenil. En lo que sea, yo le digo, me quiero meter a esto para cantar y ella me apoya. Sí, sería eso. Y mi familia, así como de parte de mi papá, que siento que es la más cercana a mí en este momento, como mis tías y mi abuela, me han apoyado mucho en esto, en realidad. De hecho, vieron este video y me empezaron a comentar un montón de cosas, que qué lindo, que me vieron ahí en YouTube, que qué bonito, porque en realidad yo no me expongo tampoco mucho a ellos, yo canto para mí, digamos, ahí ando cantando por la vida, pero así, como que me escuchen públicamente, difícil, solo mi núcleo, ¿verdad? Porque paso cantando en la casa. Y es normal, ¿verdad? Es normal que al principio sea de esta manera, pero ya ahora te estás dando la oportunidad de salir, de que la gente te escuche, ¿verdad? Poquito a poco, como sea el mismo que vos decidas que sea, pero ya lo importante es que vas rompiendo ahí esa, como esa telita que no te dejaba salir, ¿verdad? Que vos decías, no puedo, me da miedo, ¿verdad? Qué bueno que tu familia te apoya. Ah, sí, claro. Eso es súper importante, súper importante que al 100% estén ahí buscándote oportunidades también para que mejores, para que te estimules toda esta parte artística y también, bueno, quiero que me contes cómo es estar en un coro, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ahí yo creo que ya te sentís como más acompañada, más respaldada, pero sin embargo, siempre cada persona de un coro es súper esencial para que toda la pieza y todo el conjunto pues salga súper bien. Entonces, ¿cómo te sentís en esa experiencia? Sí, de hecho, iba a mencionar esto ahorita, que sí, en efecto me ha costado mucho, pero me estoy abriendo porque el año pasado a finales fui a un concierto de este coro en el que estoy y me fascinó, me gustaba muchísimo, sonaba precioso y yo dije, yo necesito estar aquí, nada más que tenía que esperar a que abrieran audiciones, ¿verdad? Y además de eso, hacer la audición y pasarla. Fui a la audición ya finalmente porque la abrieron, yo estaba enferma, tenía mucho miedo, pero de todos modos fui a la audición a ver qué. Me audicionaron y apenas salí de la audición, me dijeron que me iban a mandar un mensaje si pasaba o no porque ese mismo día sería mi primer ensayo y apenas cerré la puerta, pasaron tres minutos y me enviaron un mensaje si estás dentro del coro y yo me emocioné tanto porque de verdad es un coro que suena precioso, el director hasta la fecha me apoya muchísimo porque sabe que soy un poco insegura con eso, pero siempre me pasa diciendo que mi voz es muy dulce, que es muy linda, que etcétera. De hecho, me gusta muchísimo más estar en coro porque en el cole, en mis profesores, mi profesora de canto, mis profesores de canto siempre me decían como usted está cantando como corista, tiene que ser cantante, solista y hasta que salí y probé este coro me di cuenta que a mí me gusta muchísimo más cantar en coros y tocar en orquestas, no me gusta ser solista, me gusta sentir que formo parte de algo, ¿verdad? No estar sola, es muy bonito escuchar de hecho las armonías cuando uno está cantando y otra parte del coro está cantando otra cosa y otra otra cosa y suena todo en conjunto, súper bonito, en cambio uno solista a ti está solo y uno se siente muchísimo más acompañado, muchísimo más apoyado como una comunidad que le gusta mucho hacer algo que a uno también le gusta, es un sentimiento muy lindo estar en coro. Qué lindo, Sofía, me gusta mucho tu forma de pensar con respecto al coro, además que seguramente se hacen amigos enormes, ¿verdad? Una cantidad de amigos pues bastante grande porque los coros normalmente están decompuestos por bastantes integrantes y sí, claro, los coros suenan preciosos, ¿verdad? Es música que también la gente quizás, no sé si en Costa Rica habrá mucha gente con afinidad a escuchar como las melodías y las composiciones corales pero se privan de algo encantador y maravilloso porque ir a escuchar un coro en vivo realmente es algo impresionante, saber lo que logra o lo que se logra con las voces de un grupo de personas de verdad que a uno se le paran así los pelitos como dicen porque se logra un trabajo bastante bonito. Ahora, yo te iba a decir una cosa, Sofía, los coros son súper estrictos cuando hacen las audiciones entonces yo sé que vos decís ¿seré buena o no seré de verdad? pero yo creo que ya ese es un indicador de que vos tenés un gran talento. Pues, te digo sintiéndome insegura con eso pero si alguien me da un halago así yo simplemente lo agradezco porque para gustos colores es verdad, tal vez mi voz es el tipo que no me gusta precisamente pero a otras personas sí y lo agradezco muchísimo algo que sí hice es que con los años de estudio de canto en el cole algo me tuvo que haber dejado ¿verdad? Entonces técnica vocal sí tengo digamos puedo proyectar muchísimo puedo tener un buen volumen pero ya como decir como se escucha mi voz eso es lo que ya ahí difiero con la gente pero sí agradezco muchísimo si me hacen algún cumplido o algo pero sí yo tenía mucho miedo de la audición porque porque o sea cuando los escuché me impresioné demasiado yo dije no sé si voy a calzar aquí este todos suenan increíble y hasta la fecha sigo diciendo todos suenan increíbles yo los escucho y estoy en los ensayos y también se me pone la piel de gallina siempre hay unos cantantes increíbles ahí en ese coro qué bueno ¿cómo se llama el coro en el que estás? Coralia se escribe Choralia Ajá claro que lo he escuchado qué bueno de verdad qué bueno que pertenezcas a este grupo ahorita este Sofía vamos a hacer una pausa ya casi regresamos y a la gente que nos está escuchando vamos a tratar de convencer a Sofía de que nos capte un poquito un mandarín ya ustedes escucharon que ella tiene pues cierta digamos timidez al exponerse en público entonces vamos a valorar muchísimo el pedacito que ella nos canta agradecemos su sintonía ya casi regresamos con más de Altavoz AEM Transmitiendo para todo Costa Rica TICLR Radio Libertad 570 AM Amplía tu mente Amplía tu mente Por seguridad de mi salud y la de mi familia yo me quedo en casa El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite Solo si usted lo permite ¿Te consideras una persona con lealtad? Poner en práctica este valor te permite defender lo que crees y en quien crees además de corresponder como se debe a las personas que te han tendido la mano Llenemos de valores el mundo Promovamos la lealtad Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad Transmitimos radio para toda Costa Rica Transmitimos progreso Seguinos en Facebook Este 2020 ha sido un año muy diferente La educación cambió de un momento a otro Tuviste que quedarte en casa Contactarte con tus compas por mensajes o videollamadas y continuar estudiando a distancia Sabemos que la situación no ha sido fácil y que muchas veces has sentido estrés inseguridad y angustia Lo bueno es que profes, familias y comunidad se han unido para transformar y fortalecer la educación y sobre todo para estar ahí con vos Animate porque pronto regresaremos a las aulas y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos Hoy más que nunca la educación nos une Un mensaje del MEP y Proeduca Un proyecto financiado por la Unión Europea Ya, María Paula te estás cantando cumpleaños y el baño Lo que pasa es que me estoy lavando las manos ¿Y eso qué? Es que para que el lavado de manos nos proteja debe durar 30 segundos que es lo mismo que cantar cumpleaños dos veces ¡Qué interesante! Yo también lo voy a hacer para protegerme Si somos conscientes protegemos a quienes más queremos Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad Disfrutamos Disfrutamos su compañía Quédate en sintonía de Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales Amplía tu mente Amplía tu mente Por seguridad Por seguridad Mi salud y la de mi familia yo me quedo en casa y sigo las instrucciones sanitarias implementadas por las autoridades de salud El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite Solo si usted lo permite La Fundación Ciudadela de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio Fundación Ciudadela de Libertad Transmitimos radio para toda Costa Rica Transmitimos progreso ¿Te caracterizas por ser responsable? La gente puede confiar en vos si cumplís con los deberes asignados y permaneces fiel al objetivo Siempre honrando y aceptando positivamente el papel que se te ha encargado Llenemos de valores el mundo Promovamos la responsabilidad Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad Transmitimos radio para toda Costa Rica Transmitimos progreso Seguinos en Facebook Regresamos con Altavoz AM aquí en Radio Libertad 570 AM Hoy viernes ya finalizando la semana para quienes nos están sintonizando hasta este momento estamos con la compañía de Sofía Arroyo Sánchez que es una muchacha de 19 años de San Francisco de Dos Ríos que nos está compartiendo todo lo que representa para ella el desafío de querer cantar porque tiene el talento para el canto además de aprender idiomas también ya nos dimos cuenta que ese es uno de sus puntos fuertes y es por eso que ahora nosotros le pedimos a ella que nos cantara un pedacito de una canción en mandarín se dice así mandarín Sofía Sí lo que estoy estudiando es mandarín hay varios dialectos allá en China pero el más el más usado es mandarín y ese es el que estoy aprendiendo De acuerdo excelente entonces Sofía está participando en un concurso donde precisamente tenía que cantar en este idioma y bueno vamos a ver bueno vamos a escuchar más bien este que el pedacito que ella nos va a cantar para darnos una idea de con cuál este canción participó ella en este concurso Te dejamos los micrófonos abiertos Sofía Pedacito del principio Es un pedacito del puro principio Yo no sé qué dice tal vez no sé si vos sabes lo que dice en español nos puedes decir más o menos de qué trata la canción y ese pedacito pero lo sentí súper dulce yo creo que tu profesor tiene razón porque lo sentí súper dulce este sí transmitiste como como esa no sé como nostalgia cierto ternura ¿verdad? este ¿de qué trata la canción? Sofía Sí de hecho la canción el título está en inglés porque no sé a los japoneses digo los chinos tienen algo con el inglés igual que los japoneses que meten ahí letras y se llama You Make Me Want To Fall In Love este la canción yo la traduje y en realidad es bastante poética como la como la relata este pero lo que entendí fue que fue que la muchacha tiene como miedo de enamorarse y por eso el coro dice pero vos me haces querer enamorarme es súper romántica es súper romántica la canción sí de hecho yo no sabía qué significaba hasta este concurso porque de hecho muchas personas me han dicho ¿y qué significa? y yo no he llegado a un nivel tan alto de banderín para traducir todo eso ¿verdad? reconozco algunos caracteres apenas pero esta canción yo la conozco por mi hermana porque mi hermana escuchaba eso desde que yo era pequeña y mi hermana es mayor que yo ¿verdad? entonces entonces he escuchado esta canción toda mi vida y eso me ayudó a decidir qué cantar para el concurso de hecho yo por lo menos tenía tenía canciones que yo sé que estaban en chino y podía usar y estar una de esas Sofía ahora bueno esto está súper interesante de verdad que bueno es la primera vez que traemos a alguien que nos canta en mandarín entonces tenés ese título ya como la primera persona que suena aquí en altavoz AM que nos canta mandarín quiero saber un poquito cuál es como cuáles son tus artistas referentes o qué qué música qué tipo de música te gusta escuchar o te inspira para 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 hacer lo que haces para cantar y demás uy de verdad escucho de todo pero no sólo no sólo artistas como internacionales no sólo no sólo de ellos me inspiro y de ellas sino también como de mis compañeros del coro mi novio mismo es cantante y yo siento que canta muchísimo más que yo pero eso no me eso no me echa para atrás para cantar con él este pero lo que más escucho creo que son como boleros porque y baladas románticas y también pop claro este y practico mucho intento practicar lo que se llama melismas que son esos quiebres que hacen los cantantes que se escuchan increíbles este que que a veces uno no logra verdad pero pero sí digamos como 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 Sam Smith yo lo admiro muchísimo como tal vez es muy cliché pero Ariana Grande tiene una voz muy linda Mariah que yo soy soprano que es la voz más aguda de las voces femeninas este y Mariah Mariah Carey no sé cómo se pronuncia ahí tiene voz de silbido le dicen porque llega a unas notas exorbitantemente agudas este también me gusta mucho la ópera entonces eso fue lo que estudié en el cole entonces tengo referencia como óperas también no cantantes en específico pero pero sí algunas piezas de ópera sí el género como tal entonces qué bueno tenés como una amplia así gama de de artistas y y tipos de géneros musicales diferentes y me imagino que es un súper bueno para la inspiración yo no sé ahora que vos decís que tu novio también también canta de pronto ahí podemos escuchar más adelante que que forma un un dúo sí ojalá de hecho hemos intentado grabar muchas veces pero siempre algo pasa se nos va la luz del día él se equivoca con la guitarra porque él es el que instrumenta de verdad yo solo canto y él también este siempre pasa algo de hecho yo subí un video a mi instagram donde él toca yo canto y según nosotros él iba a subir uno donde los dos cantáramos pero como le digo siempre pasan chascos para que no suceda pero lo hemos intentado bueno esperemos por ahí después encontrar una sorpresa verdad de que ya pues si lo logren y escucharlos ahí juntos verdad qué bonito sería Sofía también me gustaría que me digas qué pensás yo sé que ahorita vos estás batallando como dicen saliendo apenas como a mostrarme a hablar a conversar de lo que quiero de lo que me gusta que la gente no conozca aunque sea un poquitito y que estás batallando con eso pero si tuvieras que pensar como en cuál sería tu sueño en esto del canto cómo lo describirías qué pensarías que te gustaría desarrollar a futuro a largo plazo ok en realidad yo o sea si me dicen su trabajo de ensueño es trabajar en un coro y cantar en un coro y que me paguen por eso eso sería como mi sueño que en realidad tú sabes nada más que en este momento el coro está surgiendo ¿verdad? no es un coro amateur para nada pero está surgiendo y está siendo conocido ya no he hecho varias giras pero sí ese sería mi trabajo de ensueño de aquí a siempre también a mí me gusta tocar en orquesta yo toco con trabajo entonces como le digo a mí no me gusta ser solista entonces a mí me gustaría mucho tocar en orquesta siempre y cantar en un coro siempre eso sería eso sería lo mío de verdad tal vez no estudio música como carrera en sí porque en el cole yo tuve una probadita de eso y siento que no me siento que me haría sufrir un poco y no quiero sufrir algo que me gusta tanto no quiero no quiero que sea algo feo para mí con algo que disfruto tanto entonces no lo haría como o sea en este momento lo hago como hobby porque voy a estudiar otra cosa verdad pero pero es una parte esencial totalmente que yo no puedo dejar de hacer en mi vida y contame una cosa ahora que que decís todo esto de que a vos te apasiona estar en un coro como es estar en un coro ahorita en pandemia como están haciendo para ensayar o están ensayando que como como están haciendo como es la situación con eso si nuestros ensayos son todos los sábados y nos vemos por esta plataforma en zoom este y nos vemos como por secciones este las voces se dividen verdad entonces la voz más aguda se divide las mujeres con el director y ahí ensayamos nuestra parte en este momento no estamos ensayando juntos verdad claramente ningún contacto físico ni nada cercano este pero de hecho hemos subido este vamos a subir un video pronto y subimos un video a principio de año sobre todo esto de la pandemia que se llama todo pasará este como para darle ese aliento a la gente de que tranquilos todo va a estar bien y que nosotros estamos cantando a pesar de de toda esta pandemia verdad que no nos vamos a detener con eso este nada más nada más eso hemos estado ensayando por aparte los los hombres que cantan bajo con el director los tenores que cantan más agudo que los bajos este las contraltos y las sopranos por aparte nada más que inspirador que sigan activos ahorita como grupo en esto del coro porque definitivamente esa es la actitud yo creo que uno no puede detenerse hay que seguir hay que seguir a pesar de que ya no se pueden hacer las cosas de la misma forma que antes hay que buscar formas nuevas de hacerlo verdad y no perder como como esas cosas que más nos gustan ahora que vos me decís un poquito de esto ya más técnico también porque aquí lo que más hacemos Sofía es aprender también cada vez que alguien nuevo viene que una persona diferente viene aquí a altavoz AM pues nosotros también aprendemos bastante vos me decís que sos soprano que son las voces más agudas cierto entonces yo quiero que nos expliques este como cuál es el rango de notas verdad que una una persona soprano puede llegar este y este y más o menos cuál es la cuál es tu rango más alto de 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 notas ok este en estas subdivisiones en estas divisiones hay subdivisiones entonces no sabría decirte precisamente hasta qué notas llegamos porque porque digamos hay sopranos dramáticas así se llama soprano de coloratura hay otra que no me acuerdo en este momento y yo no sé cuál soy pero estamos todas en el gremio por así decirlo de sopranos entonces hay unas que llegan más agudo que otras pero normalmente las sopranos no llegamos muy grave que digamos cuando ya las mujeres llegan bastante grave son las contraltos pero si no sabría decirte así como llegamos a un pa cinco en el piano no sé no tengo idea de todas formas la voz varía de todas formas sofía nosotros no entenderíamos si vos nos decís un A un 5 o algo así porque no sabemos leer música ni tenemos como esa conocemos esa parte más técnica verdad y profesional de la música pero sí me generaba la duda de cómo se dividen verdad y cómo te sentís en esa en esa digamos colocación de voz ahí dentro del coro te gusta te sentís cómoda de verdad es tu tu nota o te sentís en algunos momentos que no puedes llegar este no en realidad siempre me he sentido muy segura de que canto soprano porque desde primer grado estamos desde primer grado nos meten a un coro digamos en el colegio verdad en la escuela entonces siempre he sido soprano cuando uno es cuando uno es niño le dicen a uno que son voces blancas que son las voces de los niños verdad que todos suenan agudos no importa si son niños o niñas este pero ya más grande siempre siempre he sido soprano entonces me siento muy cómoda y más bien me cuesta un toque cantar grave este como cantar con la voz con la que hablo un poquito más abajo yo no llego muy bien yo no puedo tener mucho volumen en verdad en ese registro que interesante a partir de qué edad ahora que mencionas lo de las voces blancas aprovechando que vos sabes más de música este a partir de qué edad más o menos es que se definen que ya dejan de ser voces blancas y ya se les da como una categoría en realidad los hombres son más fáciles los niños hombres son más fáciles de identificar con eso porque porque ellos les cambian la voz muy rápido verdad en la transición de voz de hombres es un toque difícil porque pasan como con gallos verdad en la garganta y todo por la transición pero pero digamos yo estoy en un coro yo bueno he estado en un coro donde ya a los 13 más o menos 12 13 están ya en un coro definido si son bajos si son tenores si son sopranos si son contraltos las mujeres es un toque más difícil verdad que interesante si me imagino porque nosotras no pasamos por ese proceso como tan marcado verdad de que la voz nos cambia demasiado como de manera más sutil verdad entonces pues si es completamente entendible Sofía además de esto yo quiero preguntarte porque vos creo que ya me habías dicho que has subido dos videos este de haciendo algo tuyo en la parte artística en la parte del canto y quisiera saber si estos videos están disponibles y en donde están disponibles este los dos videos son el que están en mi instagram que solo he subido uno y el otro es este del concurso de chino nada más porque por eso no me expongo tanto verdad pero me gustaría grabar más hasta el momento solo tengo uno en mi perfil de instagram y el del concurso de chino de acuerdo entonces vamos como les dije al principio igual a las personas que también tuvieron la oportunidad de escuchar Sofía está participando en este concurso donde canta en mandarín y este obviamente hay un jurado ella nos explicaba que hay un jurado que va a elegir cierta cantidad de ganadores pero también hay un premio dedicado a lo que es la parte de popularidad en donde las personas el público en general puede votar por la persona favorita la persona que desee Sofía está participando por Costa Rica porque el concurso es a nivel latinoamericano y entonces invitamos ahorita a la gente Sofía también nos hacía la invitación de que nosotros también podemos darle like al video en YouTube que sale en un canal específico con el nombre de ella Sofía Arroyo Sánchez y nosotros en nuestras redes sociales vamos a dejarles el enlace para que voten por Sofía Sofía Arroyo entonces para que ustedes sepan que cuentan con esta información Sofía me gustaría que vos invites a la gente de tu boca no hacerlo yo a que voten por vos y decirles por qué quieres ganar qué es lo que más te impulsa en este concurso qué es lo que te emociona este concurso claro en realidad les agradecería mucho que le dieran like al video que lo compartieran que si pueden conseguir más likes porque los likes son las votaciones el video que tenga más likes gana el cuarto lugar que es el premio a la popularidad lo que me está impulsando en este momento es participar primero que todo por la experiencia porque si no gano de todos modos como le digo tuve la experiencia de participar y darme a conocer tal vez pero tenemos un poco de problemas económicos en este momento y los premios son dinero entonces estoy participando y intentando ganar likes por lo mismo que bueno de verdad que pues claramente todas las personas la mayoría y gran parte de este país de Costa Rica lamentablemente estamos pasando por situaciones económicas difíciles pero bueno estás participando en esta oportunidad y esta oportunidad no solamente representa un paso adelante en tu posible carrera como música ¿verdad? ya sea en la parte que te desarrolles sino también a nivel familiar pues representa una oportunidad pues económica ¿verdad? y qué importante es que nosotros también te tendamos la mano de esa forma eso es lo que lo que nos debe mover también la solidaridad ¿verdad? de apoyar no solamente el talento sino las oportunidades de crecimiento de una persona y en este momento tenemos la oportunidad de hacerlo apoyando a Sofía Arroyo Sánchez para que ella pues gane ese premio de popularidad Sofía contanos también hasta cuándo hay tiempo para votar ¿sabes? ¿tenes esa información? Sí el 28 cierran las votaciones o sea que el último día sería el 27 porque el 28 ya nos llaman a todos los participantes a una reunión de Zoom donde nos dicen donde ahí nos nos dicen cuáles son los ganadores entonces hasta el 27 de septiembre ahorita tenemos tiempo Ok tenemos 10 días aproximadamente entonces así que hay que ponerle con esas votaciones ¿sabes más o menos cuántas tienes al momento? En el momento tengo como 350 por ahí sí pero hay muchos videos que tienen como 700 y me da miedo No, no hay que apoyarte vamos a apoyarte vamos a hacerla a meterte la hombra ahí para que puedas ganar y vamos a invitar a la gente a nuestros grupos mandar esta esta información ahora que la tengamos y que la publiquemos nosotros también en nuestras redes sociales a que este a que podamos votar por vos ¿verdad? nos quedan nueve días más bien lo que nos quedan son nueve días para votar hay que sacar al máximo esta esta hay que aprovechar el máximo más bien esta oportunidad para apoyarte Sofía muchísimas gracias por aceptar la invitación de verdad compartimos y conversamos muy bonito creo que conocerte ha sido pues muy inspirador también porque a pesar de que te sentís un poquito delimitada estás luchando y estás luchando por ser feliz por hacer lo que te gusta y al final eso también nos viene a motivar a otras personas que también sentimos miedo a veces de hacer algo nuevo ¿verdad? de hacer algo diferente y ver que otras personas se están lanzando a pesar de eso pues nos inspira a que nosotros también sepamos que podemos hacerlo entonces muchas gracias Sofía por estar acá con nosotros muchísimas gracias a ustedes por invitarme por darme el espacio por esta conversación tan bonita muchísimas gracias yo al final del día sí yo siempre hago lo que me gusta que es cantar que de verdad es como lo que me salva si tengo si me siento mal entonces también invito a todas las personas a que lo hagan porque como digo para gustos colores y si a alguien no les gusta lo que ustedes hacen pero a ustedes les gusta es lo importante así es así es Sofía y eso es lo importante disfrutarlo yo estoy segura que cuando Sofía también esté lista y cuando ya escuchemos a Sofía por allá que ya abrió su propio canal de YouTube o ya abrió su propia cuenta para promocionar digamos su música pues ya tenemos y ya conocemos la historia de Sofía sus inicios verdad aquí desde Radio Libertad tuvimos la oportunidad de conocerla y también si nos damos cuenta que ganas el concurso obviamente nos vamos a poner súper felices entonces deseamos lo mejor Sofía deseamos que cumplas muchísimas gracias y que sigas adelante bendiciones para vos y para tu familia también igualmente muchas gracias bueno y nosotros nos despedimos acá de Altavoz AM muy felices vamos a terminar este fin de semana pues muy positivos y positivas con esta conversación que tuvimos hoy con Sofía Arroyo Sánchez les agradecemos su sintonía gracias por estar aquí siempre fieles a Radio Libertad 570M ahora nos despedimos pero la otra semana volvemos con más aquí en Radio Libertad 570M feliz fin de semana y un fuerte abrazo Chau 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 Gracias por ver el video.